En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Solecito de Veracruz exigió a las autoridades que imputen al exgobernador Javier Duarte de Ochoa los delitos de lesa humanidad que se registraron durante su administración. Entregarán al gobernador del estado, Cuitlago García Jiménez, un oficio con pruebas para que se investigue al exmandatario y a su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita. Para que se comprueben todas las desapariciones que hubo en su periodo y se le acuse también de desaparición forzada. Muchas de las credenciales de algunos hijos de nuestras compañeras aparecieron en la cadena de policía. ¿Cuántos? No te puedo decir el número exacto, pero sí son varios. Ahí aparecieron las credenciales. Los familiares de las víctimas se concentraron en el malecón de la ciudad para exigir justicia. Afirmaron que no se olvidan que Duarte de Ochoa es el responsable de cientos de desapariciones forzadas. Por ello, dijeron que continuarán en la lucha para que se le castigue por las atrocidades cometidas. Bueno, ¿a quién se lo vamos a pedir? Pues a la fiscal de acá y luego a la federación. Porque es un caso ya federal, ¿no? Fue un servidor público nefasto, corrupto. Por otra parte, el colectivo informó que en el mes de octubre podrían iniciar una nueva búsqueda de fosas clandestinas, ahora en el kilómetro 13 y medio de la ciudad de Veracruz. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.